Se va preparando, les voy a ir presentando a Juan, que tenemos el privilegio de estar acá. Vamos a ser sinceros, uno conoce de nombre y obviamente cada vez que yo tengo la posibilidad de entrevistar, investigo un montón y me sorprende, me encanta y me parece un honor tremendo poder hablar con él. Juan es graduado de Letras por la UBA, fue profesor universitario hasta la dictadura. Desde los 80 ha publicado 10 novelas, alguna de ellas policiales. Fue guionista de la novela gráfica Perramus con dibujos de Alberto Brescia y es autor de crónicas y ensayos sobre fútbol, historieta y humor argentino. En la última década condujo los ciclos televisivos Ver para leer, Continuará, Historietas Argentinas, Disparos en la Biblioteca y Plop. Periodista en numerables medios gráficos argentinos, creador y responsable de la revista Fierro en sus dos etapas. En el año 2018 editó su esperada novela, El Último Hamet, que obtuvo un premio muy importante en Gijón. Estuve en Gijón hoy cuando leía todo y traía todas esas imágenes en el 2019. Y fue premiado a la mejor novela negra en castellano, traducido y publicado en una docena de países. Entonces, ¡grosos si los hay! Bienvenido Juan y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy 17.30 horas, la gente te va a poder ver en vivo y disfrutar también aquí en el auditorio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá. ¡Qué prontuario! Y director de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno también, ¿no? Sí, sí, ese fue el último de los delitos cometidos. No tenía actualizada la info, se ve. No, ese fue por lo que terminé. En fin. Bueno, Juan, ¿te recibe una primavera fresca, ventosa, en Comodoro Rivadavia? Sí. Estaba tratando de acordarme la primera vez que vine y no me acuerdo. ¿Muchas veces en Comodoro? Por lo menos tres. Sé que vine a la feria hace unos años, tal vez algún veterano se acordara. Y estuve en este mismo hotel de enfrente, lo cual no sé el nombre, no lo voy a decir. Y era acá que funcionaba. Funcionaba acá. Se puede decir porque tanto en Lucania como en Austral son dos hoteles que forman parte de esta feria. Lindísimo lugar, lindísima la feria, muy lindo lugar. Es la undécima edición esta. Exacto. Y cada vez, no sé en qué año viniste, pero la verdad yo tengo el honor de poder estar en todas las ferias cubriendo. Y cada año es una propuesta mejor y más y más y más. La verdad que sube en la vara altísima. Da gusto, la verdad. Hay tantas ferias. Me imagino que recorres varias ferias. Lo que pasa es que los últimos años por la función pública, obviamente, no correspondía que estuviera haciendo otra cosa que lo que tenía que hacer. de laburar ahí. Entonces, dejé de participar prácticamente en todo. Y bueno, ahora he vuelto un poquitito a moverme. Lo que pasa es que me pesan los huesos. Me quiero quedar en mi casa. Me cuesta movilizarme, chicos. Pero bueno, da gusto por otro lado. Te pica el bichito de charlar con la gente. En el título de la charla de hoy es La Vuelta al Veterano. Es el veterano, pero no soy yo, es Echenique. Ay, no sabía cómo decirlo. Echenique, ¿está bien? Echenique es el apellido original, se supone, del personaje. Él se hacía llamar Echenike porque sonaba más... Echenike. Ah, más. Claro, porque sonaba más sajón. Sonaba más sajón y que respondía a su condición de detective en un contexto que no era sajón, sino era la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, eso. Es contar un poco la historia del personaje. Porque me acabo de dar cuenta, mientras estoy terminando ya para publicar ahora la próxima novela del personaje, que se llama Tinta China, que hace 50 años que ando con esto. La primera escena de la primera, ¿cómo se puede decir? La primera escena de Manuel de Perdedores. La escribí cuando tenía 27 años en el año 72. Es una cosa de loco. No se puede... Yo no lo puedo creer, ¿no? Es que de algún modo, está bien, el personaje se llamaba Distinto. En ese momento se llamaba Robledo, no se llamaba Echenique, se llamaría Echenique después. Pero son muchos años y el personaje no crece, no sé, en el 12, y se mueve en la dictadura. Así que tiene 60 y pico años. Pero cuando yo empecé a escribir, yo era un pendejo, tenía 20 o 30 años menos que él. Y ahora tengo 20 más que él. Y él sigue en la misma época. Sí, sí, igual, y en la misma época, lo cual es bastante... Es lindo porque... Porque transforma, me imagino que transformás vos con tu experiencia a ese personaje. Debe ser maravilloso. Y la historia te transforma a vos, ¿no? No es lo mismo escribir durante la dictadura, escribir en los 80 o escribir hoy. Sí, la luz que cae sobre las circunstancias, los episodios, los momentos, son diferentes. Y uno es diferente, ¿no? Yo no soy el mismo escritor de entonces, probablemente sea peor, pero no soy el mismo escritor de entonces, ¿no? Juan, tengo una pregunta personal, ¿no? Sí. A modo personal, referente a la dictadura. Imagino que muchas personas tienen tanto que decir, pero no tienen la capacidad de la palabra, de la escritura. ¿Te sentís afortunado por poder hablar algo de esa época? No, afortunado no, al contrario. Pero por poder trasladarlo, ¿no? No, no, afortunado no. Tampoco me siento conminado a dar testimonio de nada. Para ser la voz de muchas personas que capaz no pueden... No, pero lo que sí se puede es que darse cuenta de que uno, si a determinados momentos de la historia, de la historia personal y de la historia colectiva, no podés hacerte el gil, digamos, ¿no? Es decir, yo tenía 30 años, no tenía ni 15, ni 12, ya era un boludo grande, ¿no? Ya había vivido, ya tenía responsabilidades, había tenido responsabilidades incluso de tipo cultural, político, de opinión, de participación. Antes de los 30 años me tocó en épocas de militancia camporista, la época del tío, me tocó ser director de la carrera de letras en Rosario. Yo tenía 28 años, en la época en que estaba escribiendo esto. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, ni mejor ni peor, pero es otro mundo. Cuando terminé la primera versión, la primera versión del manual, estábamos amenazados por la AAA, me tuve que rajar, ¿no? En fin, es lindo para dar, lindo va, lindo para dar testimonio, uno estuvo acá. Y estamos acá hoy también. Juan, acá chequeé la información y fue en agosto de 2016, la vez anterior que estuviste en la Feria de Libros. Ah, bueno, mirá, qué suerte. Qué trabajo de producción. Suerte que no me tengo que esconder. ¿De qué habría hablado? Espero no haber hablado de lo mismo. El bercero. Ah, qué lindo, el bercero. Me encantaría hablar del bercero. Me encantaría. Milla también puede hablar de eso, del bercero. El bercero es un libro de poemas que yo quiero mucho. Son 100 poemas escritos entre el 76 y el 2016. Son 100 poemas escritos de entonces. Lo disfruté muchísimo ese libro, sí. Qué bárbaro, tantos años, ¿no? Con la escritura y eso. ¿Tenés algún consejo para decirle a alguien que esté empezando a pensar que le gustaría vivir de esto? No, consejo no. ¿Qué es el consejo? No. A nadie se le dé consejo. Uno puede contar las cosas que le pasa, pero nada. No, consejo ninguno. Hay que tratar de estar a la altura de lo que uno sueña. Eso sí, bueno. Qué lindo eso. Bueno, somos responsables. Creo que el bercero, el poema es de... ¿Cómo se llama este? No, Gis, no. Schwarz, sí. Un yanqui que dice... Hay un poema que se llama Responsabilidades. El libro se llama Responsabilidades. Y el verso dice, en los sueños, la línea es, en los sueños comienzan las responsabilidades. Sos responsable de lo que soñás. Tenés que hacerte responsable de aquello que son tus deseos. Hay que bancarse los deseos. No se puede tapar con tierra todo. Un poco sí, pero bueno. Siempre la vida te va a pedir la cuenta, ¿no? Bueno, eso es muy borgiano, en fin. Las cosas que uno ha leído y ha... Bueno, hay que tratar de estar a la altura de aquello que nos desafía. Me gusta. Y bueno, hoy 17.30 horas, entonces acá en el Centro Cultural, en el auditorio, están todos invitados. Saúl Jercovici es el periodista que va a estar moderando. ¿Lo conociste ya? Sí, Saúl. Un gran colega. No sé si nos hemos cruzado antes, pero bueno, sí, hoy charlamos un rato. Bueno, le mandamos un beso a Saúl. Y bueno, la invitación está para que vengan, para que disfruten, para que te escuchen, para que compartan. Para que dialoguemos sobre todo. Dialogar eso. Porque en las conversaciones y en las ferias sucede mucho que, como es muy heterogéneo el público, no hay cosa peor que una charla que no sirve para nada. Cuando alguien habla de algo que a nadie le interese, los que están ahí están por un equívoco, por algo por el estilo. Hay que tratar de encontrar una sintonía en que lo que se hable sirva. Le sirva al receptor y le sirva al que le toca casualmente tener la palabra. Así que siempre lo mejor es un primer tanteo, dice, ¿a qué vinieron, muchachos? Y vamos a tratar de sintonizar. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que te trate bien como Doro, que disfrutes, te vas enseguidita. Sí, tengo que ir a una mañana, sí, que me voy mañana a mañana tempranito. Bueno, que te trate una linda jornada, que hoy sea fantástico, que venga mucha gente y que disfrutes mucho de esta Feria del Libro. Seguramente que sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias.